Soy un nuevo hombre 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 En mi querido Albuquerque Están las montañas sandías Y más allá hacia el norte Encuentran más maravillas Y en la ciudad de Las Vegas Me enamoré De una querida En el pueblo de Española Hay tantas mujeres preciosas En Belén, Socorro y Las Cruces También están muy hermosas Y por eso les quiero cantar De mi estado popular Arriba Nuevo México Arriba mi estado querido Arriba mi Albuquerque Y arriba con toda su gente Arriba Nuevo México Arriba nuestra capital Arriba con Santa Fe Y arriba mi estado popular Arriba la ciudad de Las Vegas 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 Gracias por ver el video.